¿Quién debería ser mi próxima víctima? Creo que Dajomei no estaría nada mal, la verdad, es un buen territorio. Y sí, estoy conquistando África porque sinceramente todos los países de Centroamérica básicamente están en lo que es la esfera de Estados Unidos, entonces no puedo hacer mucho, ¿no? O sea, ya saben, es complicado ir en contra de Estados Unidos. Puedo ir en contra de países chiquititos, pero meterme con gente tan grande como Estados Unidos ya es más complicado.